Damos paso, por tanto, al último bloque, a las últimas intervenciones que tienen lugar en esta jornada de buenas prácticas y aprovecho para presentar a Paz Cabello Carro, doctora en Historia del Arte, conservadora de museos, miembro de la Junta Directiva de Hispania Nostra y la coordinadora del proyecto que estamos impulsando junto con los campaneros de Albaida, porque el toque manual de campanas se le crea del patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Paz, inicia ese vídeo. Bien, pues empecemos. Empiezan los campaneros. Todo un espectáculo sonoro y único. Una treintena de campaneros se han distribuido por las iglesias de Pamplona para sumarse a esta iniciativa europea. Se intenta que la UNESCO haga del toque de campanas, no de las campanas, que las campanas están ahí, del toque de campanas patrimonio inmaterial de la humanidad. Hola, buenos días. Nos encontramos en el campanario de Santa Catalina de Caudete. Bien, ya hemos visto que hay una participación, un interés muy grande, y es mundo rural, en este caso, por el toque de campanas. Unas palabras sobre por qué se inició esto. En 2008, Hispania Nuestra y Campaneros de Albaida convocamos un toque manual, que es el que nos han contado en estos vídeos, estos inicios de vídeo, un toque de campanas para promocionar el toque de campanas que estaba como lenguaje sonoro común en Europa y que está en peligro de desaparición en algunos sitios. Y queríamos que fuera patrimonio cultural de la humanidad declarado por la UNESCO. Para eso, trabajamos con la Administración desde el 2017, que empezamos a trabajar. En el 2018 hicimos el toque. En 2019 conseguimos que se declarara, que España declarase, el toque como patrimonio cultural inmaterial, el toque manual de campanas. Y hace unos pocos días, el Consejo de Patrimonio acaba de aprobar que España presente la candidatura de este toque manual como patrimonio cultural de la humanidad. Pero para eso, para que no sea desechada, necesitamos tener el apoyo de otros países. Ese es nuestro trabajo ahora, la búsqueda de países socios a través de los campaneros. Hemos hecho una serie de actividades, no las voy a contar aquí porque se nos escapa una exposición, tenemos una web y me centro ahora en unas pinceladas sobre las campanas. Son altavoces de la voz humana, son símbolos sonoros entendibles, no necesitan gramática, son golpes fonéticos de alguna manera, como los fonemas, y es paralelo a la escritura. Por lo tanto, debió ser paralelo su comienzo con el comienzo de la escritura, porque es un sistema de comunicación sonora de largo alcance en el espacio, mientras que la escritura es un sistema de comunicación visual de largo alcance en el tiempo. Esto es importante. Y luego también recordar que son instrumentos músicos que conforman territorios e identidades. Surgen, son en bronce las primeras, luego surgen, como en las sociedades metalúrgicas complejas, tenemos aquí una campanilla certibérica del Museo de Teruel, un tintinábulo, un campanilla en Mérida, mientras que usadas para llamar. Mientras que en Oriente fue muy sofisticado el uso, sobre todo, musical. Aquí tenemos del siglo V las campanas chinas del Marqués de Lí, pero en Occidente se usan para llamar la atención sobre una persona. Representa a la persona que convoca, la voz de una persona. También es la voz de un individuo, de un animal que lleva su cencerro y que se le va a reconocer por él. Y aquí tenía el uso del tintinábulo, aunque vienen desde el culto al emperador romano, representa al emperador y ahora representa al papa en las basílicas. Tenemos campanas, no que las tengamos conservadas. Tenemos estas como en España, como las más antiguas, del siglo X, XI. Tienen inscripciones, es en Cúfico, pero lo importante, y donde me centraba, es la invención del campanario. Se crea un instrumento con mayor capacidad de comunicación, amplía el espacio de audición y, por lo tanto, el territorio. Aquí tenemos en el Beato de Tábara la primera representación de un campanario. La torre es una caja de resonancia de las campanas y forma con las campanas un instrumento único con una sonoridad propia e irrepetible. Las campanas y sus torres formaron en Europa una tradición cultural propia con un lenguaje musical propio con muchas variantes regionales que se exportó a toda América. Esas variantes regionales se pueden ver, no nos parece que los veamos, pero sí, por ejemplo, en Bolonia, en la catedral, se tocan, están dentro de la torre y se tocan desde abajo, pero se voltean subidos desde arriba. En España están casi fuera y se tocan desde cerca, y esto no se da en otros países. Y en Holanda, por ejemplo, se toca dentro del campanario con una cuerda, la campana está lejos, y se toca desde abajo. Y reseñar que un campanario requiere un campanero, que con la electrificación hemos puesto mordaza a las campanas, porque electrificar una campana es privarla de su lenguaje y musealizarla es matarla. Soy de museos, pero nos hablan las campanas con su campanario de identidad y territorio. Desde su torre, la campana da voz a un colectivo y marca el territorio de este colectivo. Tiene capacidad de conferir identidad al colectivo porque reconoce sus sonidos y los mensajes y emociones que transmiten, de la misma manera que se reconoce las voces humanas. Se reconoce esta voz no humana de la campana colectiva. Las poblaciones rurales y las poblaciones, las ciudades medias, han ganado la voz colectiva propia con la que se comunican entre sí. Estamos ante una revolución en la tarde antigüedad de la comunicación donde se amplía el territorio y que todavía se ha mantenido esto en nuestros días de una manera un poco especial, pero se ha mantenido. Identidad y población da identidad a la población. Esta es una imagen tomada cuando fui de excursión con unos primos. Las campanas han dejado de ser necesarias, pero siguen presentes. Estamos en León, en la Maragatería, en Quintanilla de Somoza y nos encontramos que bajo el campanario y bajo la torre del reloj del ayuntamiento se han reunido los vecinos para festejar la fiesta del pueblo. Esos vecinos, una parte de ellos, no viven allí. De la misma manera que los que íbamos de excursión y nos tropezamos con esto, tenemos nuestras raíces, pero no vivimos allí. Y la flauta y el tambor estaba allí, iba siguiendo al que dirigía el baile. Nos invitaron los que estaban sentados allí con bebidas y nos unimos, no todos, yo no me uní, pero nos unimos al baile. Da identidad a la población que es capaz de venir desde donde esté a celebrar con sus campanas. De la misma manera es testigo de los cambios de población en la iglesia, en Moradillo de Sedán, una población chiquitita, en Burgos. La tradición oral sitúa un palacio. Hay una calle que todavía habla de la calle del palacio, yo no lo vi, pero hay una extraordinaria iglesia románica con influencias orientales, añadidos góticos, que habla de una época muy floreciente, pero hoy es una población muy pequeña en una comarca en peligro de desaparición. Como sistema de comunicación está el vecindario. Vemos, este es el ejemplo de León, que los campanarios son accesibles desde el exterior de la iglesia porque los usa el vecindario para llamar a las facenderas, a las tareas comunes que tienen que hacer, a cosas de consejo, etc. Y se sigue manteniendo. Y esto, al mismo tiempo de que es un instrumento de comunicación, es un instrumento músico. Aquí estamos viendo a los mismos campaneros que lo vimos al comienzo y lo vemos metido en su toque. Entramos ahora ya de lleno en la incidencia de las campanas en el mundo rural y la experiencia. Y la experiencia viene del toque que hicimos el 21 de abril de 2018, en la que se contabilizamos el toque de 321 campanarios, 126 en Europa, 195 en España. Nos paramos en España. Y nos sorprende ver cómo Castilla y León tocaron 110 en León, 59 en Palencia, 25 en Zamora, 21 en las zonas de menos población, de más peligro de despoblación. Y, en cambio, vemos otras poblaciones. Aquí vemos cómo en La Rioja, que es una comunidad uniprovincial, se ocupó la comunidad y se comunicaron por los ayuntamientos, participaron 33. Es una barbaridad, dado, digamos, muchos, en comparación, dado a lo que es pequeño, 14 en Valencia y en Navarra, 9. ¿Qué es lo que vemos? Un mundo rural agrícola con mayor coincidencia con despoblamiento y un mundo rural, industrial y agrícola con productos agrícolas propios que los industrializan o industrias varias unidas a la agricultura. Es donde vimos que había un interés y un toque de campanas y un donde los vecinos entraban. Aquí tenemos, en Hoyos del Tozo, en Burgos, en el Geoparque de las Loras, cómo el pueblo tiene la voz por sus campanas y cómo no pudiendo subir al campanario, tocaron de la campana y se presentaron un toque de campanas. A ver, grabando el toque de campanas para Hispania Nostra en Robledo de Omaña. En este momento, toca las campanas Darío Álvarez. También podemos ver el pendón del pueblo. Bien, estamos viendo que hay un sentimiento de identidad y pertenencia. Es una población pequeña que está en el norte de León, en los montes. Entonces, vemos cómo el acceso al campanario está con cemento, está reactualizado por el vecindario y que el hecho de tocar y grabar, sobre todo en pueblos pequeños, denota una voluntad. Perdón que me he ido. De permanencia. De una permanencia en tanto que colectividad y como individuos. Fíjense que van indicando en todo momento quién toca. Los campaneros tienen individualidad y al mismo tiempo un sentido de pertenencia a un todo mayor porque tocan para la UNESCO, tocan para Europa. Quieren ser. Aquí este vídeo lo vemos. Perdón, a ver si consigo. ¿Cómo empieza? En este mismo día lo que dice esta. Fíjese en el reloj. Repique de campanas ante la UNESCO. Buenos días. Nos encontramos en la pedanía de columbrianos, municipio de Ponferrada, provincia de León, España. Son las 12 del mediodía de hoy, 21 de abril de 2018. Nos unimos a la iniciativa europea de repicar las campanas de la iglesia y capilla de nuestro pueblo, situado en pleno camino de Santiago, con el fin de conseguir que sus tañidos, lenguaje ancestral usado para informar de los acontecimientos y sucesos de la vida de los pueblos, sean reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Campaneros, María Isabel Álvarez. Perdón, quería ver cómo están tocando, pero bueno, ya me he ido y me es difícil ponerlo. Entonces, vemos qué interés hay en una sociedad rural en aparecer y aparecer en Europa, en aparecer en el mundo. Son desde ellos mismos, son de una comarca, son de Europa. Y vemos también el papel que jugaron las asociaciones de campaneros en el mundo rural, pero sobre todo rural-industrial, porque en el rural mucho más agrícola fueron más bien los vecinos. Entonces, tenemos aquí como ejemplo el cartel que hicieron los campaneros zamoranos en una zona urbana, que es urbana zamora, pero de despoblación la comarca, cómo ellos tocan en otros muchos sitios. Nos lo cuentan. El presidente de la asociación de los campaneros de la Vall Blanca. Una asociación formada en el mes d'octubre, así misma, en la misma sala de campaneros, nos vamos a formar la asociación y desde entonces toquemos aquí, en Terratech, en Ayelo, en Atgeneta, en Genovese, en diversos pueblos, en las fiestas. Y este, como es, y este, que es uno de los más grandes, pues toquemos así más, ha continuado porque es más grande y hay más fiesta. Para todo, ahora sí, toquemos en las monges y en el santuario de Loreto. Que las monges, en marzo, al principio de marzo, vamos restaurar una campana y la vamos venir a ir. Que es la más chiquita de todas y que hoy también participarán en el voltej. El voltejos de hoy es un proyecto promogido por las campaneras del Vallda y la asociación Hispania Nostra, de, como es el año europeo de la cultura, tocar las campaneras para demandar el toque manual de las campaneras como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y lo que haremos hoy aquí en el campanero de Ollería... Bien, vemos como hay unos grupos de campaneros que están organizados y también otros que tocan un poco, yo creo, que a la desesperada, como esto en Agüero o Huesca, que está en los pastores de Ollería... Y o en Calatayú, que la llamamos... ...a dónde puede ir a trabajar, pero quiere partir. Y debemos apreciar la diferencia entre los toques de los vecinos y la capacidad de sofisticación de un campanario, como vemos aquí en el que tocó aquel día en la Torre Estú. Como aparece aquí, están esperando a que toquen otros torres porque van a ir en orden. Aquí tenemos al que lleva todo y tiene apuntado y va dando las instrucciones de quién empieza, quién sigue y cómo van. Aquí van a empezar ya y están esperando a que de la hora empiece uno y... Vamos a la campanera. Y ahora vamos a ver cómo entran las campanas grandes. Cómo entran todas las campanas. Cómo las empiezan a parar. Cómo las paran y cómo acaba. Y ellos están tan satisfechos que ya se pone su música. Bien. En resumen, tenemos que la campana, con su torre, perdón, me voy. Con su torre, supuso una revolución en la comunicación en la época tardo-antigua, es decir, a los inicios de la Edad Media, y se ha mantenido. ¿Por qué? Porque era útil. Marcaba el calendario de trabajo, festivo y ritual, organizaba horarios, daba avisos, órdenes. Se adaptó a la revolución industrial. Incluso los timbres eléctricos son en vez de campanillas. Recordemos que cuando un juez dicta sentencia, no da con el mazo como en las películas, sino que toca la campanilla. Ya ha hablado. Pero no estamos en la era industrial, sino que hemos entrado, y lo estamos viendo ahora con estas conferencias, estamos en la era del conocimiento, de los nuevos sistemas de comunicación basados en Internet, en la web, que son instrumentos claves para transmitir órdenes complejas y simples. La campana, por lo tanto, ha perdido una parte importante de sus funciones, pero no todas. Y es parte de nuestra historia. Todavía tiene ventajas, que se aprecian mejor en el mundo rural, que es donde están mejor encardinadas. No se requiere, no necesita estar enganchado. Se oye de forma colectiva. Todos oyen lo mismo, lo que marca una identidad colectiva. Y recordemos que antes de nacer ya oíamos que el oído es lo que te da más pertenencia y es algo que casi no nos damos cuenta. ¿Merece la pena mantener el grupo, las campanas que nos aportan para sufragar su mantenimiento? Pues ya lo hemos visto, que aporta sentido de comunidad y de pertenencia, incluso cuando ya no se vive. Y que da sentido de pertenencia, de pertenecer a algo mayor, más amplio. Desde los pueblecitos pequeños se pertenecen a Europa y hablan, dicen que están ante la UNESCO. Es precioso ese sentido de pertenencia. Y que todos tocaron a la misma hora, es decir, sienten capacidad de comunicarse. Todo el mundo tocó a las 12, en aquella, todos los 300 y pico, todos tocamos, porque nosotros en Albaida también, todos tocamos a las 12. Quiere decirse que se siente la idea de que hay una comunicación y que esa comunicación es intervecinal, interterritorial. Las campanas en el mundo rural es quizá donde mejor pueden transmitir y donde mejor, por tanto, pueden evolucionar como un sistema de comunicación e identidad hasta como instrumento músico, porque hay sitios en donde dan conciertos de campanas, mucho en el país valenciano. Y el desarrollo de esa creatividad no va a solucionar la despoblación, pero sí puede aportar sentido de identidad local y profundizar en el conocimiento y transmitirlo. Y terminamos con qué plan de acción tenemos desde España nuestra y los campaneros de Albaida, que nos hemos agrupado como sociedad civil con dos patas muy diferentes. Por una parte, seguir la campaña de sensibilización, que ya habíamos hablado al principio, de búsqueda de socios de otros países para que sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Hemos creado una web y ¿por qué? Con la convicción de que la evolución de las campanas radica en la creatividad de las gentes, de los núcleos urbanos pequeños, de los medianos, o barrios de ciudades o poblaciones muy asentadas, o en pueblos incluso que sus antiguos habitantes ya no viven, pero vuelven. Y estamos que estamos con la convicción de que estamos en un momento de revolución del conocimiento y la comunicación en Internet. En general, hemos pasado de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento y de la comunicación y que las campanas con sus campanarios surgieron en un momento similar y que no han perdido todos sus valores, pero necesitan una puesta al día que beneficie a la vida social de las poblaciones, cosa que podrán lograr las poblaciones rurales o más conectadas con el mundo rural, privilegio que no tendremos los que estamos probablemente en las grandes urnas. Les dejo, agradezco su atención y les dejo con los campaneros de Yureta en Vizcaya que merece por lo menos la pena oír el comienzo. ¡Gracias! 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 Juan Martín, suena sartaza campanas y entomaría el de Goatalora. Hijo de campaneo. ¡Gracias! 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 Los distintos toques Muchas gracias por la atención.